tendríamos la participación de la senadora Reynoso y arrancaríamos después con las preguntas que ya tenemos registradas, ¿Sí? Eh, ¿Podemos empezar a grabar? Por favor, compañeros. Buenos días, compañeras y compañeros de la fuente, buenos días, senadoras, eh, Reynoso y Galvez, eh, gracias por acompañarnos. Empezaríamos con dándole la palabra a la senadora Reynoso y después con las preguntas que nos han hecho llegar. Senadora Reynoso, tiene usted la palabra, muy buenos días, gracias. Gracias, Sergio, muy buenos días, le agradezco a mi compañera Xochitl que que el día de hoy podamos compartir esta rueda de prensa y esta plática y y charla con ustedes porque sin duda el tema y el daño ambiental es una preocupación y yo hoy quiero compartir con ustedes lo que está sucediendo en Salamanca. Está la la población de Salamanca y de los municipios aledaños eh están padeciendo de una contaminación muy alta emitida tanto por la refinería de Pemex como con por la termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad. Todos conocemos los problemas que se generaron ante el desabasto de gas natural para la generación de energía y pues el presidente anunció la sustitución del gas natural por 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 el combustible. En la generación de energía eléctrica en nuestro país, por lo que Pemex incrementó el abasto de combustible y diésel aumentando la contaminación atmosférica de Salamanca y de varios municipios de Guanajuato. Ante esta situación, el gobierno del estado de Guanajuato a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial lamentó la decisión de usar combustóleo por encima de la salud de miles de ciudadanos que viven en la cuenca atmosférica de Irapuato y Celaya, además Salamanca, estableciendo un límite de exposición al aire libre de no más de 40 minutos. Esto aunado a los problemas que ya se tienen también por la propia contingencia ante la pandemia de COVID-19. Debido a los altos impactos y graves impactos en la salud por la exposición a las partículas de dióxido de azufre en la atmósfera, pidió no realizar actividades al aire libre y estar atentos ante la presencia de síntomas de afectación respiratoria y cardíaca acudiendo al médico en caso de ser necesario. Ante estos riesgos inminentes a la salud se convocó al comité de contingencias. Hay que decirlo, el responsable de la termoeléctrica simplemente ignoró la convocatoria y no se presentó a la reunión. Se le requirió información sobre los niveles de utilización de combustóleo y las mezclas utilizadas y sigue sin responder. Pese a que dieron una declaración antiera, un medio de comunicación local, en donde decían que habían ya suspendido las operaciones, se les han mandado cuatro oficios y no hay respuesta a las autoridades ambientales. Tuvimos muy altas concentraciones el viernes, el sábado, bajaron un poco el domingo, de vuelta entre martes, miércoles, se ven unos picos de contaminación realmente impresionantes. Incluso, Sergio, si me permitieran poder compartir mi pantalla. Ayúdanos, por favor, a este Marco, a darle permiso a la senadora. Creo que ya debería poder. Perfecto, sí, muchas gracias. Nada más para que se den una idea de los niveles de contaminación que están teniendo en Salamanca. Lo de que es dióxido de azufre, el CO2, que son estos picos y que no han querido dar una respuesta. Este es el monitoreo que se tiene y donde se han superado por mucho los niveles que es de hasta 75 de acuerdo a la norma y vean lo que han padecido los últimos días en Salamanca. La segunda gráfica es el viento y la relación que tiene entre la concentración y hacia dónde se dirigen las partículas. Si ustedes ven las partículas 2.5, se han mantenido. Sin embargo, esto no está exento del daño que se le sigue haciendo al medio ambiente. Se le mandó también, además, como se puede observar en las imágenes, esto, así se ve Salamanca de día, así se ve desde las calles de Salamanca la contaminación y donde nos damos cuenta que no solamente es la termoeléctrica, se le ha pedido también a la refinería que pueda compartir las mezclas que están utilizando para la refinación. Se le han mandado al gerente de la refinería Antonio M. Amor cuatro oficios, cuatro oficios y siguen sin responder. También debo decirles que el 18 de febrero, ante el anuncio inminente del uso de combustóleo y ante la contingencia ambiental, se le envió un oficio a la secretaria de medio ambiente, a María Luisa Alvores, y al día de hoy sigue sin responder. Una semana después y lo único que se le pedía es urgente hacer una reunión de trabajo bajo la modalidad virtual con la finalidad de atender lo conducente respecto a los efectos de las decisiones tomadas tanto por la CFE como por Pemex. Sin duda, estas decisiones tomadas por el gobierno federal y con Morena de cómplice, no solamente causan preocupación a los habitantes de Salamanca, causan presión y preocupación a la inversión privada. Pareciera que no les es suficiente el desabasto de energía ahora. Hace dos años fue el desabasto de gasolina, sino que también viene a meterle tensión la incertidumbre que provocan las iniciativas en las que mayoriteando Morena las aprueba sin moverles una coma, como la ley de la industria eléctrica. Ayer mismo un medio de comunicación revelaba que el ministerio, perdón, el ministro de medio ambiente del gobierno canariense consideró que México y otros cuatro países, entre los que están China y la India, deben de ser presionados para que reduzcan sus emisiones contaminantes. El primer ministro de Canadá señaló que actualmente su país está trabajando junto con Estados Unidos, ojo, nuestros principales socios comerciales en planes ambientales conjuntos que podrían incluir, señalar y penalizar a los países con leyes climáticas más débiles. Llámese a México. Por eso es que hoy presentamos un punto de acuerdo y estamos exhortando de manera urgente a que la CFE frene el uso de combustóleo para la generación de energía eléctrica y que de manera pronta vuelva a usar gas natural en la generación de electricidad en la termoeléctrica de Salamanca. Dos, que tanto la CFE como Petróleos Mexicanos puedan remitir un informe a esta soberanía sobre las mezclas de combustibles que han estado utilizando del 19 de febrero al día de hoy en sus procesos. Y tres, pedirle a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que muestre disposición para atender la reunión que se la ha estado pidiendo desde hace una semana por autoridades del gobierno del estado de Guanajuato para poder atender el problema ambiental generado por las decisiones del gobierno federal. Muchas gracias, Sergio. Hasta aquí dejo mi participación. Muchas gracias, senadora. Senadora Galvez, ¿quiere hacer alguna participación o arrancamos con las preguntas? Como usted me diga. Bueno, quizá complementar con un punto de acuerdo que presentamos el año pasado sobre la termoeléctrica de Tula. La termoeléctrica de Tula es una de las más grandes del país. Por su cercanía con la Ciudad de México se construyó. Y obviamente se había dejado de producir gasolina por los altos niveles de combustible que producía la gasolina mexicana. Recuerden que tenemos petróleo pesado y tenemos un 30 por ciento de desperdicio por cada barril que refinamos. O sea, estamos perdiendo siete dólares por cada barril que refinamos porque se convierte en combustible. Y eso se vea reflejado en los estados financieros de Pemex. O sea, no es que los gobiernos anteriores hubieran sido brutalmente irresponsables. El problema es el tipo de crudo que tenemos en México. Entonces se abandonó la refinación justo por eso, porque salía más barato importar gasolina. Es increíble, pero así es. Al reutilizar el combustible, el petróleo o al apostarle este gobierno al petróleo en lugar de buscar exportarlo y refinarlo en México, hay un excedente de combustible. Esa es la verdad. Esta política energética tiene que ver con quemar el combustible que nos está quedando. Yo anticipo que va a haber consecuencias graves para la industria de exportación en nuestro país. Acuérdense lo que les estoy diciendo. Todo el crecimiento económico que este gobierno está reflejando alrededor del 5 por ciento es porque la economía de Estados Unidos se está levantando muy rápido por la vacunación y por los apoyos económicos de Biden. Entonces la industria que va a exportar es la que va a sacar adelante al país. Esa es, o sea, porque la demás está atronada. Bueno, esta reunión entre Biden y Trudeau tiene que ver con ponerle aranceles. A eso se va a traducir, no le busquemos tanto. Le van a imponer aranceles a los productos mexicanos. No quiere, no se van a meter si queremos cambiar nuestro, nuestra reforma, si nuestra soberanía, si el petróleo es de nosotros. Ellos no se van a meter en eso. Ellos simplemente van a decir, estás incumpliendo tratados comerciales, ahí te van estos aranceles a los coches porque lo estás fabricando con combustible sucio. A todos los productos que vengan de México que se produzcan con combustible, combustible, métanle 7, 8 por ciento de arancel. Y seguramente lo van a mandar a un fondo climático de bonos de carbón. O sea, les van a imponer multas para que ese dinero se vaya a compensar a los países que sí quieren invertir en energías limpias y que compensen lo que México no está haciendo. Las organizaciones ambientales en Estados Unidos y Canadá son muy fuertes. Ellos no se andan con los rodeos. Esas organizaciones ambientales van a obligar a sus gobiernos a que le impongan estas sanciones económicas. Acuérdense de la bajita marina, que en algunas ocasiones la han usado de pretexto, pero en otras ocasiones realmente ha sido cierto que México no hace lo suficiente para proteger las especies marinas. Entonces, yo creo que esta reforma energética se tiene que discutir desde la visión ambiental porque es donde vamos a tener un mayor impacto. Gracias. Muchas gracias, senadora. Tenemos cinco preguntas. Cuatro de ellas nos las hace Gerardo Segura. Empezaría con las de él. Gerardo Segura pregunta, me voy una por una, si les parece bien. Ayer hubo agresiones a mujeres que se opusieron a Félix Salgado, pero a López Obrador le dio lo mismo por el capricho de defender al violador. Pero no cree usted que no creen ustedes que resulta contradictorio e insultante que mientras dice que el violador lo están difamando, dice que porque estamos en tiempos electorales, él arremete con todo contra el gobernador Francisco Javier Cabeza de Vaca para sacar todo el provecho e interés electoral. No debería comenzar por investigar a fondo al violador y mínimamente dejar de utilizar este argumento digno de un paranoico. Estoy citando a Gerardo. A ver, por, por, por parte, lo primero, evidentemente, el proteger, el respaldar y el proteger a una persona que tiene denuncias de violación, que además no es una, sino varias, este, el que no le crea a las mujeres que han denunciado, el que no escuche a las mujeres que están pidiéndole a Morena y al presidente, sin duda es una, lo que hace, lo que hace ver, pues es la falsedad de su preocupación por atender el tema de violencia contra las mujeres. Lo que deja ver es, pues, el, la misoginia, este, además de, de, de este gobierno federal, empezando por su titular y sin duda, pues, el error que comete Morena, ¿no? Y la falta de respeto para las mujeres, no de Guerrero, de todo el país. Y también lo que se deja ver en estos días es que, pues, la utilización de las instituciones del Estado, la utilización política de las instituciones del Estado en contra de quien piensa diferente. Y ahora, contra el gobernador de Tamaulipas, el gobernador Cabeza de Vaca. Es lamentable la forma en como utilizan a las instituciones, en como manipulan los procesos, en como alteran la justicia, este, y que estaremos nosotros defendiendo al gobernador Cabeza de Vaca, porque es defender las instituciones y es defender también el orden constitucional en nuestro país. Entonces, paso a la siguiente, o senadora Galvez quiere comentar algo. A ver, pues, es que el presidente ya tomó partido. Tanto que dijo que no se iba a meter en las elecciones, que, pues, está mandando un mensaje de que va a avalar a un presunto violador. O sea, yo todavía tengo la esperanza que este comité de ética de Morena, este, decida pensar y quitarle la candidatura ante la denuncia de esta mujer, que no ha resuelto. Ojalá, ojalá de verdad haya cordura y congruencia dentro de ese partido. Y si no, pues, simplemente quedará claro que quien manda y decide en Morena todo es el presidente y que está metido hasta las semanitas en el proceso electoral de este país, lo cual es muy grave y peligroso. Félix tendría que dejar la candidatura, enfrentar el juicio y, pues, seguramente dentro de seis años, si todo salió bien, aspirar a ser gobernador. Muchas gracias, senadora. Gerardo Segura también pregunta. Ya destapó López Obrador a Francisco Javier García, cabeza de vaca, como candidato a la presidencia, porque podría ser una carta fuerte para hacer frente a este señor, al que el gobernador lo acusa por perseguir, lo acusa de, al que el gobernador acusa como perseguidor político. ¿Cómo ve usted? Pero yo creo que el presidente a cualquiera que piense diferente que él lo va a atacar, este, y no es la primera vez. A ver, recordemos el caso de Tamaulipas, porque sucedió junto con el tema de Guanajuato cuando se le ocurrió a Morena presentar la solicitud para la desaparición de poderes. Estamos hablando de lo que sucedió hace dos años. Y nuevamente arremetió Morena y arremetió toda su estructura y simplemente, ¿por qué? Pues porque se estaba denunciando lo que sucedía en otra entidad gobernada por Morena. Ahora nuevamente arremete contra el gobernador de Tamaulipas y que lo va a seguir haciendo todo este proceso electoral. El presidente estará centrado en atacar a la oposición en lugar de gobernar. Estará centrado en atacar al que piensa diferente en lugar de ser presidente. Ojalá y algún día asumiera su responsabilidad. Xochitl. Este, pues ya. Listo. Yo he sentido, lo único que puedo decir es que qué mala impresión que el fiscal general de la república, en lugar de darle seriedad de esta investigación, lo haga desde la propia fiscalía, pues vaya a Palacio Nacional. ¿Cómo le explico al fiscal que él es un fiscal autónomo? Que él no es empleado del presidente. Eso, ¿por qué? Pues porque estamos en un proceso electoral. Entonces, yo siempre he dicho que la corrupción se tiene que atacar, venga de quien venga, pero el tema aquí es que estamos en medio de un proceso electoral y viendo al fiscal al lado del presidente, pues suena, suena a un tema político. Entonces, le quita seriedad. También, este, ahorita hablamos de la Auditoria Superior de la Federación, porque eso me parece más grave todavía. Gracias. Ahora resulta que el investigado se encabrona cuando todavía ni siquiera queda claro si los números son falsos. Hay una visión diferente de varios fiscalistas de que no necesariamente están malos números, ¿eh? O sea, aguas. Y el presidente lo sabe y por eso está atacando ya a la Auditoría Superior. Yo diría que el presidente tiene que calmarse y esperar a que le revisen las cuentas. Gracias, senador. La Jara, tu segura pregunta también. ¿Podríamos calificar a la reforma a pagón también como una reforma a vendepatrias? Y podríamos calificar a los diputados que la aprobaron como vendepatrias, bananeros, y, insisto, cito a Gerardo. Y tercermundistas, ya que por mantener su sueldo le dan una cuchillada al país, ¿comparten estos calificativos? ¿Cuáles diputados? Porque, pues la verdad es que no son diputados. Los empleados del presidente, este, que cobran como diputados, pero que no legislan, ¿no? Este, sin duda, ese, esos empleados del presidente que cobran en San Lázaro, le están costando muy caro al país. Y no lo digo por sus sueldos. Lo digo por lo que están comprometiendo a México y por el retroceso al que están llevando a nuestro país. Y en este tema, Xochitl tiene mucho que comentar. Adelante, Xochitl. Mira, básicamente, yo más que la ley apagón, le llamaría la ley contaminación. Este, obviamente podemos con combustóleo generar energía, la que queramos. Obviamente no es tan fácil porque es muy costoso. Es muy delicado lo que está pasando. Yo espero que aquí en este Senado, que el día de hoy llega la iniciativa, se tenga la oportunidad de tener un debate de altura, no de obediencia, no de simplemente apresurar su aprobación. Yo podría coincidir con el presidente en revisar algunos temas que ocurrieron y que podrían mejorarse. Por ejemplo, el pago de tarifas de líneas de transmisión de los contratos legados. Yo creo que ese es un tema que coincido que se podría revisar. Coincido en que si es una carga muy alta, se pudieran ampliar algunos contratos, como lo hicieron con los ductos, para que pague menos CFE en este momento de algún, algunas plantas que se paga lo instalado más lo generado, ¿no? Que eso es creo que lo que más les genera un problema. Esas dos cosas se podrían resolver sin atentar contra las energías limpias. Yo he hecho un llamado a Rocío Nález, que podamos platicar qué es lo que le preocupa y qué soluciones podemos encontrar dentro del marco de la constitución. Ojalá mi llamado se atienda. Trato de ser una mujer propositiva. Trato de entender lo que sí no comparto es que CFE tiene pérdidas por culpa del sector eléctrico. Yo me metí hace unos días a la página de CFE para ver cómo estaban los estados financieros y tuvieron utilidades de 56 mil millones de pesos de comprar energía privada. 56 mil millones de pesos en 2020. CFE no quiso bajarle la energía a los mexicanos. Podría haberle bajado alrededor de un 15, 20 por ciento la energía eléctrica, pero decidieron quedarse con las utilidades. Entonces, justamente juegan con un tema, con mentiras, porque sacan las grabaciones donde Calderón y Peña dicen que bajaría la energía. Este es el momento en que puede bajar la energía. El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene elementos para bajar la energía eléctrica a los mexicanos y se lo puedo demostrar con números. Tuvieron utilidades de 19 mil millones de pesos en transmisión. No han invertido en transmisión. Entonces, pareciera que no baja la energía para echarle la culpa y entonces hacer este retroceso. Todos estos números los podemos debatir de frente, con claridad, sin mentiras, sin dogmas, pero lo más importante es que entiendan que el sol y el viento son dos combustibles, entre comillas, porque, porque, a ver, el petróleo se originó del sol, si saben, ¿no? Cuando se generó la tierra, este, ese es el origen de la energía del petróleo. Entonces, el sol no nos cuesta, el viento no nos cuesta, por eso las energías renovables son mucho más baratas. Entonces, ojalá, yo diría que tampoco los abogados que defiendan a las empresas que están siendo violentadas en sus inversiones son traidores a la patria, por supuesto que no. Yo voy a defender el interés de los niños, de los jóvenes y de las generaciones que aún no nacen, de los no nacidos, porque este atentado contra el medio ambiente es de una dimensión brutal y México vive en otra dirección. Entonces, yo diría que hay que estar muy atentos y su servidora va a dar argumentos técnicos, no ideológicos. Yo no soy ni socia, ni inversionista de ningún proyecto del sector eléctrico. Así es que tengo cero conflicto de interés como para dar un debate serio. Muchas gracias, senadora. Gerardo Cedillo pregunta. El discurso del gobierno es que las últimas dos administraciones del PAN y PRI dejaron una dependencia por el gas natural de Estados Unidos y prohibieron el almacenamiento a CFE, que desmantelaron la CFE para beneficiar a los privados y la compra de gas natural a Estados Unidos para ser más ecológicos, pero más dependientes. ¿Qué responden al respecto? Falso. Miren, justamente les estaba comentando lo que está pasando en Tula. Les voy a compartir mi pantalla. Este, si se ve, ¿verdad? ¿Sí se ve mi pantalla? Todavía no se ve, senadora, nos ayudan, por favor. Ahí está. Ya está. Aquí se ve lo que representa en contaminaciones de óxido de azufre, la termoeléctrica de Tula, primero la refinería, la termoeléctrica de Tula y en ese caso la industria cementera no emite este tipo de contaminantes. Pero vean nomás la cantidad de toneladas que se emiten al año. Ciento sesenta mil, ciento cincuenta y ocho mil toneladas. Y luego la otra, la otra gráfica es este. ¿Yo se dejó de compartir? Yo la sigo viendo, senador. Ya, ya está fuera. Déjenme ver la otra gráfica porque eso es mucho más interesante. Este, son dos. Los óxidos de nitrógeno. Este. Miren. De óxidos de nitrógeno. Son quince mil toneladas al año. Las que se generan. Por eso. Tula prácticamente dejó de quemar combustóleo. Porque todas las contingencias ambientales de la ciudad de México tenían que ver con la termoeléctrica de Tula. Y entonces la CAME les prohibió. Se inició la construcción de un ducto de gas. Porque efectivamente Texas, que sí hizo la tarea. Que sí sacó gas. Tenía gas muy barato. Entonces se le llamó al gas natural un combustible de transición. ¿No? Mientras seguíamos construyendo energías limpias. Y mientras seguíamos reforzando las redes eléctricas. Obviamente Texas siempre va a tener gas barato porque tiene mucho. Pero la cuenca de Burgos es la misma que tiene México. Del lado de México. mexicano es la misma cuenca. Donde sacan en Texas es donde podríamos sacar. Y entonces hicieron una serie de rondas para que Pemex sacara gas. Y el sector privado invirtiera en gas. Del lado mexicano. Fueron paradas por este gobierno. Fueron paradas. Canceladas. Y se dejó todo un proyecto hasta el 2025 para almacenamiento de gas. Se hablaba de varias estrategias. De inyectar gas en pozos petroleros abandonados. Se hablaba de poner gas en algunas cavernas que México tenía. Y entonces esto lo canceló el gobierno. Este gobierno no hizo la perea. Pero lo más grave. Este gobierno no hizo un contrato de gas con Estados Unidos. Ese es algo que tendremos que investigar. Porque al no haber un contrato de gas. No se respetaron los precios. Por eso CFE va a pagar algo así como mil millones de dólares de gas. Es falso que hubiera cero gas. Quizá cuatro o cinco días se cerró el gas. Pero hubo días que CFE prefirió pagar el país porque no tenía un contrato futuro. No pactó precios. Por eso le subieron el gas a 400 dólares el barril del millón de BTUs. El millón de BTUs. Entonces esta es una investigación que tendremos que hacer con mucho cuidado en este Senado para saber este quebranto de mil millones de dólares por no haber comprado coberturas de gas. O sea, si tú tienes coberturas de gas, de alguna manera la empresa a la que le compraste te tiene que responder. Entonces van a venir muchas mentiras los próximos días para no absorber su responsabilidad. Yo diría es falso y sí hay que dejar de depender de Estados Unidos, claro. Hay que hacerlo con energías limpias. Hay que hacerlo con luz, con sol y con viento. Claro que esa es la mejor soberanía energética. Y que CFS se dedique a invertir en transmisión para que ya no se le caiga la red y no acuse que las. Hay un video que es una joya de barril diciendo que esos ventiladores y esos reguiletes y entonces el sol. Metámonos a invertir en hidrógeno verde para almacenar las energías de tal manera que lo que generamos de día lo usamos de noche. Ese es el futuro de la humanidad. El hidrógeno verde y muchos países llevan la delantera y nosotros tenemos que caminar por ahí. Entonces dejen de mentir porque lo que ha pasado es que son súper, súper ineptos por no hacer coberturas de gas y por eso no tuvimos gas natural y por eso se lo quitaron a la industria. Gracias Senadora Reynoso. Sí Sergio, nada más comentar que lo que sucedió ahora con el gas y las mentiras son exactamente los mismos errores y las mismas mentiras que hace dos años con el desabasto de gasolina. Porque cerraron los ductos para combatir el huachicol cuando en realidad habían cancelado contratos con Estados Unidos para la producción de gasolina. Es la misma mentira. Y donde se produjo este desabasto de gasolina que trajo pérdidas económicas como las que estamos también, las que ocasionaron el desabasto de gas ahora, donde armadoras tuvieron que frenar su producción y donde también las mismas mentiras. Y recordarán en aquel entonces estaban los barcos con combustible estacionados en el Golfo y hasta compraron pipas que ahora, dicho sea de paso, la Auditoría Superior de la Federación también observa irregularidades en las pipas que nunca se encontraron, pero que sí compraron aparentemente. Y ahora el presidente lo mismo presume que hay ya no sé cuántos barcos con gas licuado. A ver, son las mismas mentiras del gobierno federal para no asumir las responsabilidades de sus mismos errores. Entonces, la verdad es que no pretendan seguirle viendo la cara a México. Muchas gracias, senadora. Misa, el Saba, la pregunta. Si ven que el fiscal Gertz Manero está entrando, está entrando al juego del uso político y electoral del gobierno federal con el caso del gobernador de Tamaulipas, si el PAN ya no tiene confianza en el fiscal general de la república y si creen que ya no es autónomo el fiscal para este tipo de casos. Gracias. Mira, yo creo que es muy mal mensaje, lo repito, que el fiscal general, más allá de que no me meto yo con la investigación. Ellos son autónomos y decidan investigar a quien quieran investigar. Lo que sí no se ve bien es que el fiscal vaya a Palacio Nacional a dar cuentas. Porque si él no hace uso electoral, el presidente sí. ¿No? El presidente manda un mensaje muy impotente de tener al fiscal ahí parado al lado de él, diciendo que están investigando un gobernador. Y quizá lo único que yo le podría reclamar al fiscal es que no ha dado el mismo tratamiento a casos cercanos al presidente. El caso del hermano recibiendo dinero no hemos sabido absolutamente nada. El caso del hijo de Manuel Bafler vendiendo ventiladores al gobierno de federal a tres veces su valor no hemos sabido nada. El caso de la heparina contaminada de los 10 trabajadores de Pemex que murieron parece por compras indebidas por parte de los funcionarios de Pemex. No hemos sabido nada. El caso de la empresa Sierra Madre cercana a Rocío Nale que se crió una semana antes de la licitación para recibir un contrato de cinco mil millones de pesos para dos bocas no hemos sabido nada. O sea, es muy grave que otros casos de corrupción que este grupo parlamentario ha denunciado y que le corresponde en este gobierno no se tenga pues la misma posibilidad de investigar de manera imparcial. Entonces creo, creo que pareciera que son igual que siempre usar los expedientes como un mecanismo de presión a tus adversarios políticos. Y eso ensucia porque si sí hay responsabilidades, pues entonces ya se politiza y entonces no sé qué pasa. Y si no hay, pues qué mal que se haya usado de manera indebida. En ambos, en ambas situaciones no es lo más adecuado que el fiscal vaya a Palacio Nacional a presentar esta investigación. Muchas gracias. Jorge Chaparro, estás conectado, tienes la palabra. ¿Qué tal? Buenos días. Yo quisiera preguntarle, senadora, bueno, si puede abundar un poco en respecto a esta, a este señalamiento que hizo Xochitl Galvez, senadora, perdón, la senadora Xochitl Galvez, acerca de que el gobierno federal pudo haber rebajado el precio de la energía eléctrica en los hogares, por ejemplo, pero no no quiso hacerlo. Y se lo pregunto porque el presidente acaba de anunciar hace unos minutos que le va a invertir 100 mil millones de pesos a Pemex para que quitarle cargas fiscales, es decir, le va, le van a limpiar un poco del peso que arrastra Pemex para que puedan nivelar sus ingresos. Preguntarle si estos estos recursos que está anunciando el presidente no forman parte de estos ahorros que usted mencionaba y que pudieron haber servido para hacer una energía más limpia, más barata, perdón, para los mexicanos. Y si me lo permiten, quisiera preguntarles en torno a una información que estamos publicando hoy acerca del Insabi, porque el Insabi está despidiendo a la gente que contrató eventualmente, es decir, ya no los despide, simplemente ya no les da contrato y además pues notamos una diferencia entre lo que dice el director Ferrer y lo que realmente ofrecen a través de transparencia. Hay una diferencia entre tres y siete mil personas que no aparecen en esos contratos. Hay irregularidades en el Insabi en cuanto a dar continuidad a las personas que se ofrecieron a trabajar y que expusieron la vida para atender a personas con COVID y hoy parece que los están dejando solos en el Insabi. Conoce su opinión al respecto. Muchas gracias. Bueno, a ver, tengo manera de probar porque yo bajé de la página del CFE un documento que se llama Flujo neto de proyecto de infraestructura productiva de largo plazo de inversiones condicionadas en operación. Tiene que ver con la compra de energía. Entonces aquí nada más les voy a señalar el número del flujo neto que son 56 mil millones de pesos. Ahí lo están viendo, ¿verdad? Esa tabla es una tabla de resultados que bajé de la página de CFE de sus resultados financieros de 2020. No la inventé, ¿no? ¿Qué dice la tabla? Para 2020, de acuerdo con la información financiera de CFE, la venta de energía adquirida a los productores independientes sumó 130 mil 890 millones de pesos. Y después de los cargos fijos, que son 33 mil 272 millones de pesos, y los variables, que son 41 mil 159 millones de pesos, dio un resultado neto positivo para CFE de 56 mil 459 millones de pesos. O sea, CFE tuvo utilidades brutales en la compra de energía privada. ¿Qué hizo la CRE en diciembre pasado? Modificó la fórmula para calcular la tarifa eléctrica. Amplió el plazo para que se calcule en los últimos 24 meses. La CRE actuó a favor del gobierno para evitar que se le pudiera bajar el costo de la energía eléctrica a los mexicanos. Y tengo manera de probarlo, porque hubo una reunión en la CRE para hacer esta chapucería y evitar que bajara la luz. ¿Y qué hicieron? Quedarse con el dinero. ¿Dónde están los 19 mil millones de pesos de transmisión? Que no responda a CFE, porque no invirtió en líneas de transmisión. Entonces, es muy probable que estén usando esta chapucería para decir que la reforma eléctrica no funcionó. Claro que funcionó y les generó 56 mil millones de pesos de utilidades. Claro que le funcionó a transmisión, cobrar la transmisión y le generó 19 mil millones de pesos de utilidades. La pregunta es, ¿dónde está ese dinero? Y es muy probable que ese dinero esté en otro lugar y no en la industria eléctrica y por eso se quejan y se quejan que el sistema eléctrico está mal. Entonces, en un rato subo un boletín con la tabla, el origen de la tabla y digo, no se me había ocurrido todavía hacer esta denuncia. Estaba yo investigando, pero pues es real. O sea, la energía eléctrica pudo haber bajado y la cree de manera perversa, modificó la fórmula para que no bajara. Senadora Reynoso. Sí. Hola, Jorge, buen día. A ver, respecto al Insabi, no solamente ahorita han estado, o sea, han sido opacos con la información desde que en todo lo que va de la pandemia, desde que surgió el Insabi, no ha habido un solo documento que pueda transparentar y como ya se le ha pedido. Desde los 40 mil millones con los que se le quitaron al Fondo de Gastos Catastróficos, estoy hablando del 2019 para su creación para el 2020, más los 30 mil millones que se le volvió a quitar en el 2020 ahora que para atender la pandemia, 70 mil millones, más todo el presupuesto que le fue asignado. No han transparentado absolutamente nada. Y el juego y el doble discurso del gobierno federal, porque por un lado, ellos dicen que, no hombre, el sistema de salud quedó súper mal y hay una necesidad, y es real, de contratación de médicos. Y entonces te dicen, no, es que nosotros ya estamos contratando 20 mil médicos que no había contratado las administraciones pasadas, sino más que contratan 20 y corren a 20, ¿no? Es decir, es un doble discurso, no me extraña que no, transparente, no me extraña que no le salgan las cuentas, incluso, si recordarán, desde el año pasado hubo un documento que se llamó Compras de Pánico, o Compras de Emergencia, o Compras de Pánico, donde, no recuerdo si fue en México, Evalúa o alguna organización de la sociedad civil, hace toda una investigación, y justo el Insabi, es donde no habían transparentado absolutamente nada de las compras, del gasto que habían hecho durante la pandemia. Y hoy el tema de los contratos es una muestra más de esto, o sea, es un doble discurso, la transparencia no existe para este gobierno federal, y mucho menos para el Insabi. Muchas gracias, senadora. Ricardo Salustio pregunta, o dice, Salamanca es la ciudad del estado de Guanajuato, donde se registran las concentraciones más altas de contaminación, registrándose incluso un incumplimiento del límite normado. ¿Cómo hacer que Pemex disminuya esta contaminación? Justo, este, lo que hemos estado pidiendo primero, hasta por escrito, o sea, se les ha mandado por escrito la información, no han querido responder, por eso hoy el exhorto que hacemos un punto de acuerdo de urgente resolución que estamos presentando, pero como sabemos que a Morena no le gustan los puntos de urgente y obvia resolución, ni dictaminar pronto, este, estaremos enviando las solicitudes directamente también a Pemex para que pueda transparentar, para que tenga la disposición de transparentar las mezclas que han estado utilizando, cuánto combustóleo, este, y además te voy a decir otra cosa, pregúntame quién gobierna Morena, porque ha guardado silencio ante el problema de la contaminación, y sí, lo gobierna Morena, pero para ellos no pasa nada, mientras la gente sigue tragándose la contaminación que genera el gobierno federal. A ver, es el mismo caso de Hidalgo, de hecho traemos todo un proyecto ciudadano en Hidalgo para poner equipos de monitoreo, porque resulta que la CFE se automonitorea, entonces hay otros estados que han empezado a poner estos equipos de monitoreo en tiempo real, para que la gente sepa que está respirando. ¿Qué es lo que pasa en Hidalgo que prácticamente se viola? A ver, la norma de medio ambiente prohíbe quemar combustóleo con un contenido de azufre de arriba del dos por ciento. CFE está quemando combustóleo al cuatro por ciento. Yo pregunto, ¿dónde está la secretaria de medio ambiente además de estar de florero? O sea, pareciera que las mujeres de este gobierno les encanta ser floreros. La secretaria de medio ambiente tendría que estar sancionando a CFE ya, aplicando la norma. No le estamos pidiendo que nos haga un favor, le estamos exigiendo que haga su trabajo la secretaria, que aplique la norma ambiental y clausure las plantas de CFE por violar la norma ambiental. Es increíble. Por eso, por dignidad, se fue el otro secretario, porque es un hombre que al menos tuvo dignidad. El otro secretario dijo que Tula era el Chernobyl de México. Así lo declaró con esas palabras. Y dijo que iba a emitir una emergencia ambiental en Tula. Eso lo declaró cuando llegó. Cuando llegó lleno de enjundia, de decisión, de acabar con este. ¿Y qué pasó con el secretario? Decidió renunciar. Pues seguramente porque tuvo dignidad y no quiso seguir acatando instrucciones perversas que saben que están dañando la salud de los mexicanos. Entonces le exigimos a la secretaria de Medio Ambiente que deje de ser un florero más en este gobierno, se ponga las pilas, se ponga a trabajar y vaya a clausurar las termoeléctricas de CFE, de Salamanca, de Tula, de Cadereyta, que violan las normas ambientales. Muchas gracias, senadora. Para finalizar, Víctor Mayen pregunta de si pueden dar su opinión sobre la propuesta del presidente de nombrar a Josefa González Blanco, la exsecretaria de Semarnat, como embajadora en el Reino Unido. A ver, no ha llegado, creo yo, al Senado el nombramiento. Este, ¿qué pasó? Que además, dicho sea paso también, exsecretaria de Medio Ambiente, este, de este gobierno federal, lo más importante cuando se nombra a un embajador, a una embajadora, a un diplomático, a un representante en cualquier misión de México en el extranjero, es conocer qué propuesta traen y que ojalá asuman la responsabilidad de representar al Estado mexicano, no son representantes de López Obrador. Entonces, cuando nos llegue su nombramiento y cuando se haga la comparecencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores para Europa, este, habremos de escuchar qué propuesta trae, que esperemos traiga propuesta, este, y en todo caso ver en el expediente la argumentación y las justificaciones para postularla de parte del gobierno federal. Muchas gracias, senadora. Ya no tenemos más preguntas, senadoras. Agradecerles su participación, agradecerles a los compañeros y compañeros de la prensa por acompañarnos y, bueno, los estaríamos citando para nuestras próximas conferencias de prensa. Muchas gracias, muy buenos días. Muchas gracias, Sergio. Gracias a todas y a todos que tengan bonito día. Muchas gracias, buen día.